Ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Tal y como dije en el informe, nos preguntamos qué tipo de persona disfruta, se burla y graba una golpiza salvaje sin intervenir, especialmente cuando está supuestamente entrenada para proteger a la ciudadanía y en capacidad total de impedir que se produzca semenjante hecho. ¿Qué tipo de persona es tan cínica y despiadada que es capaz de mentirle a una familia que desesperadamente buscaba a un ser querido luego de enterarse de su apresamiento? Mentirle en por lo menos cinco ocasiones, prácticamente burlándose en su cara, diciéndole que su pariente estaba detenido cuando en realidad estaba hospitalizado, que estaba estable de salud cuando estaba moribundo, que si tenía golpes no habían sido ellos porque en ese cuartel se respetaban los derechos humanos. Hay que ser una persona desalmada, sin remordimiento, sanguinaria, sin madre, sin padre o hijos, porque no es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona por un instante solo para salvar su pellejo. Pero no solo permitieron los hechos, sino que luego lo dejaron morir, mintiéndole al equipo del 911 que sí hubiese podido, si tenía conocimiento, trasladarlo a la víctima a un hospital traumatológico. También le mintieron a los médicos del hospital Moscoso Puello porque acompañaron al paciente y no se dignaron a decir que había sido brutalmente golpeado, para que de inmediato tomaran las medidas urgentes, tal vez salvándole la vida. No hay palabras para describir la indignación y la impotencia que siente esa familia. Pero ahora, con todas las revelaciones, también la población se une a esa indignación al saber que tenemos miembros de la policía que en vez de cumplir con proteger a los ciudadanos, activamente participaron por supuesta omisión en un brutal homicidio, una tortura, una barbarie de un joven que no era un delincuente, que por situaciones de la vida cayó preso y que los que estaban llamados a velar por su vida, en vez, dejaron que lo mataran. Son tan culpables como los que dieron los golpes y esperamos que la justicia siente un precedente. Son tan culpables como los que estaban llamados a velar por su vida, en vez, dejaron que lo mataran a velar por su vida.